¡Oh, mi gran Chaco querido, que herencia y lugar de mis mayores! Que acunaste en tus entrañas semilla de poetas y cantores. Es para ti este humilde homenaje, que nace de mi inspiración. Y será tuyo mi destino, cuando repiquen chacareras dentro del corazón. ¡Que se venga esa chacarera con sabor chaqueño nomás! ¡Que suene, que suene, sillónil! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Ay, me va a gustar! ¡Que suene! ¡Si es chacarera! ¡No le aflojen para la segunda, Chaco! ¡Que viva el Chaco! ¡Gracias! 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 ¡Qué más de linda la chacarena! ¡Lástima que se ha terminado! ¡Gracias! 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 ¡Oh, mi gran Chaco querido! ¡Que herencia y lugar de mis mayores! ¡Que acunaste en tus entrañas! ¡Semilla de poetas y cantores! ¡Es para ti este humilde homenaje! ¡Que nace de mi inspiración! ¡Y será tuyo mi destino! ¡Cuando repiquen! ¡Chacareras dentro del corazón! ¡Que se venga esa chacarera con sabor chaqueño nomás! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro! ¡Que duro!